¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? 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 Ve la MANda, la MANA musulmán llamó mi parte deluje Abstufuucher, yo le contigo, yo le contigo de muy bien dijo, ya propisamente empezó a ese plan que significa que la monita sea cualquier gran talento de trabajo, hacia allá 1400 personas, yから yΒ yuceré ¿ina propisible秋a? Yo le contigo, le contigo de como quien le contigo esté y a dónde trabajó solo entonces no hay confianza para que se crezca. Cuando se crezca, les garantías que el día que se va a ser el gobierno de Francia, los primeros ministros y los gobiernos son serios, se crezca. Pero el día de la pandemia, que se ve en España, no hay trabajo. Y si se crezca, el gobierno de Francia se crece. El gobierno de Francia se crece. El gobierno de Francia se crece. Eso se crece, la población se crece. Pero la población se crece. Yo voy a decir de que beiden hay gente, tiene salud y tiene educación, tiene que ir para comer y no necesquiera que ir para a la escuela. Aprendemos que. Que se siente nos hacer des matices, si tienen que ir para a la escuela. Que se siente que ir para a la escuela. Que se siente para ir para comer y no necesaria para comer y no necesaria para hacer educación. Pero yo voy a pensar en el labio que tienen que mejorar. y en fin de la ciudad. Y así que la gente no puede reducir, y ahora mismo, yo diría que la población está en el país, y nosotros le diríamos que es algo así que nosotros nos quieren a la escuela. Y nosotros nos vamos a tener violencia. No podemos evitar que hay violencia. Es una buena cosa, pero nosotros queremos que la población a real, es un ejecut capital. Echec real, entonces la gente, la gente tiene que ver el 2004, que ha sacado a los discursos, que había un peor más allá, yo diría que es algo así que, a real, el año 18. En 2018, me equivale a que se membres las empresas y de la carga de 2018 en 2018, aquí en 2021, que no tiene el poder con el creyente, no異 se repite por ejemplo, la población, desde los 20 de marzo de marzo de 2018, les vecampos, en vacaciones, se veran se van a matar, se veran pas bonitos de los blocos, no tienen una mala identificación. Aquí tenemos los agentes. Los agentes estemblados. si nos daño en 40 y en 50 y nos daño en 50 es que se ponemos una gente que la gente dice todo por lo que ha dicho? volesора en los años? por lo que ha dicho además que los niños están malfetados casados son es gente que es el mundo para no sermos en todo el mundo si acabamos en todo el mundo 7 veces esto vamos a bajarbon con 15 veces Por eso se muere. No se muere, no se muere. No se muere si se muere si se muere en el hogar de cartón. Cómo puedes hacer el hogar de cartón? Era la verdad ya que, me he retirado 300 años de ganar. El hogar es vendida para el hogar. Si no, no tengamos el hogar de cartón. No se muere el hogar. Para pagar laadicción para entrar en la segunda�ra. No se muere el hogar, no se muere el hogar de el hogar. En el hogar del hogar, solo el hogar es como el hogar. 3 o 4 horas, todo el mundo corta la caja. No hay que pagar 4 horas para montar la caja. 3 horas para que se corte la caja. Por eso nos dicen a nosotros mismos, no vamos a cerrar el pozo, debemos hacer eso para guardar. Para que ayer se marcha a la vez. Ayer se marcha a la vez. Ayer se marcha bien. 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 Si la gente marcha, en este año, esta la cantidad de gente que viene. Para que nos Latiferes, para que nos Latiferes de 28,000. Para que nos Latiferes de 28,000 ombres. Para que las resursez, la seguridad. Los pocos están mal. Los pocos. Los pocos están mal. Los pocos están mal. Los pocos están mal. Los pocos están mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se dice? ¿Tú puedes leer la securidad? ¿Cómo se dice que el paciente la secuidad tiene que ser? ¿ 눈 le decida? ¿No va bien? ¿Todo que tiene el paciente conざ? ¿No va bien? ¿Y si te dice la secuidad tiene que ser? ¿Y si te dice el paciente con esa secuidad? ¿Tú? ¿No se dice? ¡Pues te dice el paciente con este digno! ¿Cuál es cada vez que hay que hacer las cosas? ¿De si a los que hacen los que hacen la secuidad? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!